¿Qué es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial? La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial brinda apoyo a muchos países para el fortalecimiento de las infraestructuras nacionales de calidad. En Colombia particularmente venimos trabajando desde el año 2015, fortaleciendo el CICAL, que es este entramado de entidades que constituyen el Sistema Nacional de Calidad, entre ellos el Instituto Nacional de Metrología ha sido uno de nuestros grandes aliados en varios programas de cooperación, entre ellos tenemos el programa de calidad para el sector cosmético SAFE. Uno de los grandes apoyos fue la creación del Laboratorio de Viscosidad, que es un laboratorio de referencia, que facilita la medición de esta magnitud y la trazabilidad de esta magnitud para la industria de muchos sectores. Tenemos el sector de alimentos, cosméticos, químicos, petroquímicos. Otras de las estrategias empleadas también tuvieron que ver con asistencia técnica, intercambios científicos, formación de los científicos del Instituto Nacional de Metrología para la creación de nuevos servicios, como por ejemplo la medición de plaguicidas, también el reconocimiento de las magnitudes en pH y conductividad. Actualmente estamos arrancando un nuevo programa, que es el programa de calidad para la cadena de químicos, que además del sector cosmético cubre otros cinco sectores como plástico, el sector de química básica, pinturas, agroquímicos y el sector farmacéutico. En este nuevo ciclo que arrancó este año, durará cuatro años, también brindaremos apoyo al INM en diferentes estrategias que se centran en principalmente dos ejes. Uno es que podamos tener una mayor y mejor oferta de materiales de referencia certificados disponibles para laboratorios y para la industria. Y segundo, que podamos fortalecer la oferta de ensayos de aptitud al servicio también de los laboratorios que prestan servicios de evaluación de la conformidad a la cadena de químicos. Gracias por ver el video.